Este video será muy breve y diré esto Brock Lesnar es el campeón universal de la WWE y, como tal, es el luchador mejor pagado de la compañía. Con 12 millones de dólares anuales, el luchador no tiene necesidad de pelear en más fechas de las patadas en su contrato. No solo eso ya que rompió el récord de CM Punk y Asile Naras y teniendo un reindado de 434 días y contando cómo es posible tener a un campeón así que solo defiende cuando se le peje la gana, estoy enojado con esta situación, además los PPB pintan para ser malísimos, Rau está a la baja y SmackDown a la alta, bueno mejor así dejamos el video adiós.